¡Señoras y señores! ¡Iniciamos con música! ¡Empezamos con la Cumbia Má! Estrella La Fina Guayan Especial para el sonido amante de la salsa El canal Tequila, El Pulque y El Rock and Roll esta noche Estrella La Fina ¡Iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¿Y Ticet? La conocí en la Cumbia Má ¡Vaya el sabor! ¡Para mí, carnal! Disco está que chica Estrella La Fina ¿Cómo se llama? La Cumbia Cumbia Má Baila sabrosito la Cumbia Má Que es candela Aquí iniciamos Bienvenidos y que ustedes se diviertan Para Videofilmaciones, El Cavernas Estrella La Fina ¿Y Ticet? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cuántos somos? ¡Tu sabor! ¡Tu sabor! ¡Aquí iniciamos! Yo la conocí cuando cumbia Cumbia La tan hermosa Con la noche Mi canal de Chancrotas Qué maestro, qué maestro Juramos sellar este román ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia ¡Qué sabor! Baila sabrosito la cumbia Pa' que escante ¿Y Ticet? Cumbia, cumbia Baila sabrosito ¿Qué hubo? Las buenas noches Cumbia de mi tierra Aquí iniciamos hoy Bienvenidos, buenas noches Cumbia, cumbia Baila sabrosito la cumbia Aquí iniciamos Buenas noches Cumbia, cumbia Sangre latina Llegó toda mi banda De Tultepec La banda Sangre latina Estrella latina Estrella latina Y Ticet Vaya en especial para Juanito El proyecto sonidero Ya llegó bien tarde el Juanito Para sonido sensación Chévis Y Ticet Y Ticet Mi gran amigo Armando Sonido Génesis De parte del fabuloso Abel Reyes Esta noche Esta noche Vaya en especial para Mi carnal Eric Galloso Toda la gente Grupo Campeón Boy Ismael El Chasis Llegó toda mi banda Jardines de Morelos De Catepec De Catepec de Morelos Para Rosario El amor de mi vida El pavorreal de la salsa Toda la banda de Jalosoc Cuauhtepic Barrio Alto Y Ticet Estrella latina Se va Acábala Vamos iniciando Y Ticet Señoras y señores Jóvenes ilustres Estamos iniciando Labores Bienvenidos Bienvenidos